Y por fin México es noticia en el ámbito internacional por algo positivo. Les platico que el gobierno de la Ciudad de México recibió el récord Guinness por la línea 2 del cable bus. ¿Por qué? Porque es la línea de transporte público por teleférico más larga del mundo. Esto tiene una medición oficial de 10.555 metros. Hay que recordar que fue inaugurada apenas el pasado 8 de agosto. Va desde Santa Marta hasta Constitución de 1917, ahí en la Alcaldía de Iztapalapa.